Soy Rodeson. Mrense Woodson. Soy Rodeson. Mrense Woodson. Mi segundo nombre es Rod. Deziembre nombre es Wood. Mi segundo nombre es Rod. Mi apellido es Timoteo. Si a Timrense Timoteo. Mi apellido es Timoteo. Si a Timrense Timoteo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Uye? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Uye? Soy tu amigo. ¿Quién eres Uye? ¿Quién eres Uye? ¿Quién eres Uye? ¿Quién eres Uye? Ella es mi madrina. Ella es mi madrina. Lice marrén, ¿Quién? Somos un grupo muy unido. Nous soy un grupo muy unido. Nous soy un grupo muy unido. Ellos son mis amigos. Ellos son mis amigos. Yo era joven como tú. Yo era joven como tú. Tú eras la primera persona en mi lista. 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 Era nuestra única esperanza. Era nuestra única esperanza. Lina y yo éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Lina y yo éramos muy jóvenes cuando nos casamos. ¿Recuerdas cuando éramos así? ¿Recuerdas cuando éramos así? Es que o sonje le non te con sa? Éramos solo amigos. Non te sel más ami. Éramos solo amigos. Non te sel más ami. Las paredes eran más bonitas. Mi o te pi bel. Las paredes eran más bonitas. Mi o te pi bel. ¿Cuántos eran más? ¿Cuántos eran antes? ¿Esta camioneta era de mi abuela? 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 ¿No fui yo? ¿Esta camioneta era de mi abuela? ¿Quién fue tu primer novio? 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 ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fueron más de cinco? ¿Es que yo te plis pase cinco? ¿Fueron más de cinco? ¿Es que yo te plis pase cinco? ¿Ellas fueron abandonadas por su madre. ¿Yo te abandoné pa mamá yo? ¿Ellas fueron abandonadas por su madre. ¿Yo te abandoné pa mamá yo? ¿Esto ha sido siempre un sueño? ¿Esto ha sido siempre un sueño? Sa te toujou yon rev. No he sido totalmente sincero contigo. Mwe pate totalmente sincero contigo. No he sido totalmente sincero contigo. Mwe pate totalmente sincero contigo. Sere tu doctor. Mwe pate totalmente sincero contigo. Seré tu doctor. Mwe pate totalmente sincero contigo. Yo seré tu padrino. Mwe pate totalmente sincero contigo. Yo seré tu padrino. Mwe pate totalmente sincero contigo. Serás un gran rey. Serás un gran rey. ¿Quién será nuestro chofer? ¿Quién será nuestro chofer? ¿Quién será nuestro chofer? ¿Quién será nuestro chofer? Si fuera así, entonces yo sería millonario. Si fuera así, entonces yo sería millonario. ¿Quién será nuestro chofer? Quizás sería mejor si no dijera nada. 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 Sería mejor si no lo supieras. Sería mejor si no lo supieras. Quiero que seas mi novia. Muevle u semenaj mue. Quiero que seas mi novia. Muevle u semenaj mue. Nadie es perfecto. Person papa fe. Nadie es perfecto. Person papa fe. ¿Qué quieres ser? Quizá u vle ye. ¿Qué quieres ser? Quizá u vle ye. ¿De qué color es tu bici? ¿Qué color es tu bici? ¿De qué color es tu bici? ¿Qué color es tu bici? Esta es una visión para el futuro. Esta es una visión para el futuro. Esta es una visión para el futuro. Tu trabajo es muy importante. Travallo es muy importante. Tu trabajo es muy importante. Travallo es muy importante. Venir aquí no fue mi idea. Venir aquí no fue mi idea. Ahora somos una familia. Kúñe ya, no soy un familia. Eso no es mentira. Eso no es mentira. No fue nada importante. No fue nada importante. Ustedes son mi vida. No sé vi, mre. Ustedes son mi vida. No sé vi, mre. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Será nuestro primogenito. Será nuestro primogénito. Yo no soy una carga para nadie. Yo no soy una carga para nadie. La música es mi pasión. La música es mi pasión. Esta frase es la última. Esta frase es la última. La frase es la última.